Estamos acá de la UADER, de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Estamos acá promocionando lo que es la segunda feria binacional, las carreras de la facultad, más que nada las que tienen que ver todo con la ciencia y la tecnología. Y bueno, ahí podrás ver también en el banner nuestra carrera BDET por ahí, que es la Ingeniería en Telecomunicaciones y la Licenciatura en Automatización y Control de Procesos Industriales, la Licenciatura en Sistemas, esas son por ahí más orientadas a la cuestión tecnológica y después tenemos los cuatro profesorados, el de Biología, Química, Matemática y Física. ¿Quiénes te acompañan? Acá nos acompañan docentes de las carreras, que está Miguel de la Loche y Daniel Gamero, que están acá acompañándonos. La opinión de Daniel Gamero y de Miguel de la Loche, ¿este tipo de encuentros en Colón le hace bien a la juventud para el futuro? Sí, son encuentros muy positivos, abren las puertas a los jóvenes para que puedan ver las tecnologías, para que puedan ir imaginando su futuro. Y bueno, nosotros como docentes, y trabajamos en el nivel profesional, tratamos de bajarle a los alumnos toda nuestra experiencia a través de los años, de las tecnologías actuales y de lo que se viene a futuro. Entonces, un poco la idea en esta posición es mostrar a los chicos las posibilidades que tienen en nuestra universidad y que puedan ver en forma teórica y práctica. En la facultad se enseña mucho la parte práctica, cosa que ellos ni bien se reciban, ya salgan con todo un expertise y todo un conocimiento y puedan volcarlo en la zona o en la empresa que lo necesite. Yo he visto en esta feria mucha educación, que es bueno, mucha propuesta para los chicos. No irse afuera, la tenés acá, la tenés cerca, posición de Uruguay, caso, ¿no? Sí, sí, es importante, es importante que las universidades estén en la feria. Es una forma de acercarle a los chicos las posibilidades que tienen de estudio y porque muchos a veces desconocen de las posibilidades que tienen y yo creo que es importante. Realmente ayer anduvo mucha gente de la escuela técnica, que es el rubro que por ahí nosotros podemos extender en la parte profesional y pudiendo observar un poco algo básico de lo que se puede llegar a mostrar en los laboratorios y que algo se esté moviendo y que cómo interactuar con la tecnología, eso por ahí motiva un poco más a los alumnos y los entusiasma para inscribirse. Hoy la educación es el futuro de los chicos. Es el futuro. No hay duda. Hoy en día sin educación no podemos pretender tener un futuro fructífero, un futuro con desarrollo. Tenemos que basarnos, apoyar la educación, apoyar la parte técnica, la parte científica, no solo mostrando conocimiento en redes, sino poniendo equipos a disposición de los alumnos para que los alumnos interactúen, para que los alumnos usen, para que los alumnos se saquen las dudas, para que los alumnos puedan seguir creciendo. ¿Y hay talleres donde estudian ahí también? ¿Para después salir a hacerlo? ¿A la calle? ¿A la calle? Miguel, o sea que esto viene bien. ¿Para la región viene bárbaro? Sí, viene bárbaro, viene bárbaro que se conozca. Ahora, como decía Daniel, hay mucha demanda, hay muchas empresas que están solicitando. Recién estuvimos hablando con gente de Golego Aichú, de La Roque puntualmente, y hoy están con un déficit bastante importante en la parte técnica. O sea que es una carrera del futuro, la automatización desde hace años ya viene puntando, llevando en punta todo lo que es la solicitud personal, y yo creo que hay mucho para aprender y mucho para mostrar. El egresado de aquí sale ya orientado. Correcto, el egresado ya sale con orientaciones, es una carrera muy amplia, tenemos ingeniería en comunicaciones también, y también le estamos brindando al sector, digamos, unas diferentes capacidades para que puedan desarrollar. Y estamos dando también mano de obra, digamos, gente capacitada para que las empresas puedan usar. Y no necesitan tener que invertir tanto tiempo en capacitar a ese personal, ya salen capacitados. Y la Guadal es una buena carta de presentación. Por supuesto, por supuesto. Gracias.